Bueno, vamos a hacer la última canción Gracias Por la cual voy a invitar de nuevo a María Esquiaga Es una canción nueva también La hemos tocado por primera vez La semana pasada que presentamos nuestro disco en dúo con María Y nos fue bastante bien Con Ernie también la tocamos Así que esperemos que ahora nos vaya también Por otro día Y se llama Saigon Y es una canción sobre un poema De una poeta que conocí el año pasado Ya hice dos canciones con poemas de ella Porque me encanta cómo escribe De hecho hicimos un show, digamos Que se llama Condición Femenina Que es una cantante y ella que lee poemas Que ahora lo vamos a repetir la semana que viene Y se llama Mercedes Álvarez Así que la recomiendo mucho Si tiene ganas de leer algo distinto Y bueno, si le gusta la letra del tema en particular Vamos ¿Estamos? 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 Se está solo porque es Aigón, no es una casa, porque no se corresponde la bondad con el surdo favor de los actos. Se está solo, querido mío, como estamos los dos solos en un retazo del tiempo. ¡Qué enorme vanidad! ¡Oh, a veces qué alivio! ¡Que no nos acompañemos! Salmo, salmo, salmo. O la temporalidad no existe, o viajaremos en el remaso del río. ¡Oh, la casa fortificará los espíritus y luego la destruiremos para levantarla en seis días! Saigón, 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 Saigón. Se está solo porque Saigón, y solo un hombre, una tierra prometida, seis letras, que se lleva el viento. Saigón, si está solo porque Saigón, puede ser también un refugio. Saigón, que enorme vanidad. O a veces qué alivio, que no nos acompañemos. Saigón, 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 o la temporalidad no existe, o viajaremos en el remaso del río. Saigón, o la temporalidad no existe, o viajaremos en el remaso del río. Una raza fortificará los espíritus y luego la destruiremos para levantarla en seis días. Saigón, Saigón, o la temporalidad no existe, o viajaremos en el remaso del río. Saigón, o la temporalidad no existe, o viajaremos en el remaso del río. Estamos con nosotros solos en un rechazo del viento. Bueno, nos vemos con nosotros. ¡Gracias!